1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice Si instruyes a los hermanos en estas cosas, serás nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina, que has seguido cuidadosamente. Bendecido jueves, damos gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a cada uno de ustedes que se conectan nuevamente. Recuerden, compartan el devocional. Déjenos saber desde dónde se está conectando a los que se están conectando por primera vez. Recuerden que hoy a las 7.30 de la noche tenemos nuestro discipulado de oración en el 4646 Northwest de la 183 calle Miami Garden, Florida. Código postal 33055. Anótelo, póngalos en UPS para que no se pierda y llegue fácilmente al local. En un libro clásico cristiano de 1729, un llamado serio a la vida devota y santa, lo escribió el escritor William Law. Nos dio el secreto, podríamos llamarlo así, el secreto para una vida espiritual santa y a la vez productiva. Escribió lo siguiente. Mire que interesante. Nutre tu alma con buenas obras. También haz tu alma sabia con la lectura. Ilumina tu alma con la meditación en la palabra. Haz tu alma tierna con el amor de Cristo. Endulza tu alma con la humildad. Avíbala con salmos e himnos y consuela tu alma con mucha frecuencia. Reflexiona sobre la gloria futura para que animes tu alma. Mire, la vibrante vida cristiana es una de avivamiento continuo. ¿A qué me refiero? El Espíritu Santo fluyendo en usted con el fuego encendido. Mientras anhela un avivamiento global. La iglesia que invada la tierra es un avivamiento local que toque nuestra iglesia. Podemos nutrirnos personalmente nuestras almas todos los días para que podamos hacer y hacernos sabios. Hacernos sabios leyendo la palabra de Dios, iluminando y meditando nuestra alma. Meditando en las escrituras, memorizando y aprendiendo versículos para tratar a los demás con la ternura y el amor. Ágape que Cristo nos mostró, mostrando a las poderosas rasgos de humildad y la ayuda mutua entre los hermanos. Podemos fortalecer nuestro espíritu con himnos, cánticos, canciones y podemos consolar y fortalecer nuestro corazón con la palabra, con las reflexiones que podemos tener a diario sobre el cielo y las cosas de arriba. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia para que se produzca una renovación. Solo tenemos que estudiar la bendita palabra de Dios y dejar que ella haga su obra en nuestras vidas. Si usted lo hace, usted experimentará más de Cristo, más del Espíritu Santo y la gracia abundante del Padre en su vida. Vamos a orar Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te doy gracias poderoso Dios por tu palabra. Padre oro porque tus hijos, Señor, puedan ellos conectar con lo que tú quieres hacer en este tiempo en la iglesia. Que cada uno de nosotros nos vayamos avivando a solas en nuestro hogar, Señor, para que podamos conectar luego en una congregación y levantar alabanza y adoración. Y traer un avivamiento en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros locales donde nos reunimos. Padre en los lugares, Señor, donde tú quieres que tu palabra llegue, que podamos ser esos avivadores, Señor, que traen el fuego del Espíritu Santo, que traen la manifestación de tu reino. Que oran, Señor, y establecen tu reino con autoridad y con poder. Padre, bendigo a tus hijos sabiendo que cuando ellos se alineen, Señor, a tu voz, a tu palabra, comenzarán a experimentar todo lo que tú nos has prometido. Bendito Dios, yo te doy gracias, Padre, por tus hijos. Declaro por cuidado y protección en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones. Amén. 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 Amén.